En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Domingo 21 de enero del 2018. Tenemos el día de la noche solar, Bolón, Aqbal. El Quín 243. Pulso con el fin de soñar, realizando la intuición. Sello la entrada de la abundancia con el tono solar de la intención. Me guía el poder de la autogeneración. Pulsamos la intención, realizamos para elevar nuestra visión, brindar servicio, cambiar la forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma, siendo más intuitivos, prestando atención a nuestros sueños, los cuales son viajes astrales y nos brindan información, prestando atención a nuestro lado de noche, nuestras sombras. La noche, Aqbal, es el sello solar número 3. La noche nos recuerda el prestar atención a nuestros sueños. nos guían, nos guían, nos brindan información. Son viajes astrales que hace el alma. A menudo, el lenguaje no es fácil de entender. Con tiempo y dedicación podemos recibir esa información y más entendimiento. Pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo, durmiendo, soñando, llegado el momento de prestar atención. Los mayas compartían sus sueños diariamente entre familiares, con otras personas. De esta manera obtendrían entendimiento. Aqbal nos pide ser más intuitivos. Somos muy mentales. Entre más usamos la intuición, más la desarrollamos. Es el sexto sentido. ¿Cuántas, en cuántas ocasiones, intuimos hacer algo o no hacerlo? Y luego entra la mente, nos hace cambiar de parecer, para más tarde darnos cuenta que lo que habíamos intuido era lo correcto. Prestar atención a la intuición. A nuestras sombras. Vivimos en dualidad. Para que exista algo debe existir su opuesto, que es su complemento. El par de opuestos forma el gran todo, luz, oscuridad, etc. Nosotros poseemos luz y sombras. Poseemos un lado de noche. Las sombras no son malas. Se nos enseña a negarlas, a no reconocerlas. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Comienza con reconociendo esos aspectos de sombra que poseemos. El tono número 9, la barra y los cuatro puntos en numerología maya. Es el tono solar, bolón. Pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca el águila, la onda encantada, y lo hacemos a través de la energía de la noche. Prestar atención a nuestras intenciones. Cuando nuestra intención de alta vibración, no nos preocupemos, va a traer vibraciones de similar energía. A menudo podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones, pero el beneficio es personal. Podemos verlo con los políticos. Realizar aquello que hemos postergado es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Nos guía la tormenta, el sello solar 19. La tormenta acelera procesos, cataliza. Nos recuerda aceptar los cambios. A menudo podemos sentir que el cambio produce dolor. No es el cambio lo que nos produce dolor. Es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Fluir, canalizar nuestra energía. Si se bloquea, podemos sentir emociones tensas. Hay ciertas tormentas que nos toca vivir. Hay otras que nos involucramos por ciertas creencias. Aprender a diferenciar qué tormentas nos tocan y cuáles podemos evitar. Para tener paz y armonía. Si estás en una tormenta, mantente en el centro del huracán. La energía es ahí donde vas a catalizar la mayor cantidad de energía. Caminar, actividades físicas, artísticas, creativas, nos ayuda a canalizarla. La energía siempre buscará una manera de expresión. Continuamos en la onda encantada del águila. Trece días, estamos en el peldaño nueve. Trece días que se nos invita a elevar nuestra visión. Cambiar la forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma. Brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para el planeta. El águila nos invita a realmente ver las situaciones de una manera diferente. Ha llegado el momento de surcar como águilas. Ayudar al cambio planetario. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más tu dualidad, cómo integrarla, tus dones, retos, desafíos, propósito, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Archivo PDF y video. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Inla Kesh Kamanipalá al servicio planetario. Ayun Hunapku. Heba Maya. Hemahó.